Este gobierno vendió cambio, el cambio verdadero surge en el 18. ¿Es el cambio que esperabas? No, así de fácil. No, no es el cambio que esperaba porque, bueno, yo siento que pudieran hacerse más acciones de gobierno, más presupuestos para los artistas. Si me preguntan de manera personal, yo me atrevo a decir que no cambian. Yo me atrevo a decir que es igual. La verdad es que todos los que están en Morena ahorita aquí son chapulines del PRI y del PAD. Es lo mismo. En un principio sí pensé que era verdaderamente un cambio, pero al final viene siendo lo mismo. Estamos muy decepcionados de una manera de que nos engañaron. Queríamos como ellos nos lo pintaban. Queríamos un cambio. Y el verdadero cambio nunca llegó.